Vamos a ver cómo estamos con esto, Dante. Bueno, mirá, ahí están las copitas, fíjate cómo quedaron. Realmente súper afeitosas. Y como te decía, la podemos tener guardada en la heladera, un momento fresco, riquísimo para disfrutar de las frutas. Es decir, lo podemos hacer al mediodía para tenerlo para la cena. Pero, por supuesto, lo podemos guardar unos dos días en la heladera y lo cubrimos con film, sobre todo, como para que no se llenen con malos olores de la heladera. Eso sería importante. Riquísimo para poder disfrutarlo. Bueno, bárbaro, para hacer estas copas espectaculares, esto es pura vitamina, comida sana, se necesitan estos ingredientes. Vamos a necesitar 200 gramos de yogur sin sabor, 200 gramos de queso blanco, 250 gramos de frutillas, 100 gramos de arándanos y 300 gramos de uvas. También vamos a necesitar 2 naranjas, 30 gramos de gelatina sin sabor, edulcorante a gusto y algunas sobleas como para decorar al final la copa. Bárbaro, espectacular. Qué lindo que es saber cocinar para poder hacer estas cosas, Dante. Pero, por supuesto que sí, lagarto. Todos pueden aprender. Si te interesa la cocina, te recomiendo entonces que te inscribas en Celia, en la Escuela de Profesional Gastronómico, que son dos años de entrenamiento intensivo con muchas horas de práctica y vas a ser un verdadero profesional. Ahora, en agosto, te podés inscribir, lagarto. Bárbaro, bueno, voy a ir. No esperes más, andá ya. Bueno, y ya vengo para comer. Bueno, cómo no. Bueno, acuérdate. Bueno, vamos a ver. ¡Gracias! Gracias por ver el video.